Jugamos una patrocina a este canal. ¡Bienvenidos a Freaky Guías! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a ver hoy la vídeo reseña del primer libro de la campaña del auge de los señores de las runas para Pathfinder para Savage Wall, Ofrendas Calcinadas. Este libro que tengo aquí en la mano y que obviamente es el primero de los seis libros de esta campaña y que, si vas a jugar a esta campaña ya sea conmigo o ya sea con otro máster, pues os impelo a que no sigáis viendo este vídeo porque va a estar llenito de spoiler. Y como siempre, el formato va a ser parecido, como lo hago habitualmente. Voy a enseñar el libro de principio a fin, voy a destriparlo totalmente, después voy a dar mi opinión y por último voy a leer los comentarios que habéis dejado buenamente por aquí pues en el directo en el que grabé este vídeo y que pues imagino que estaréis viendo en diferido a posteriori, ¿vale? Así que venga, vamos a empezar con el libro. Lo primero que nos encontramos es la portada con Pathfinder para Savage Wall. Vemos ahí unos Goblin estilo Pathfinder típico con unas antorchas y unas rajaperros en la mano, el logo del auge de los señores de las runas y veis ahí ofrendas calcinadas. Vemos el lomito y, bueno, lomito, ofrendas ardientes, ofrendas ardientes y ofrendas calcinadas. Esto es una rata, ofrendas calcinadas, ofrendas ardientes. Me he dado cuenta ahora, ¿vale? Ofrendas calcinadas o ofrendas ardientes. ¿Qué diréis que es? Bueno, y por aquí detrás tenemos ofrendas calcinadas. Punta Arena se ha enfrentado a pocos retos y peligros durante sus 42 años de historia, pero eso está a punto de cambiar. Y ves ahí un cantor de guerra Goblin y el logo de Pinnacle, el de Paiso y el de HT Pulse, ¿vale? Bueno, este libro está en tapa blanda. Veis que tiene una sola pilla por aquí, que viene el logo de Pathfinder y la solapa de detrás, que tiene, pues, el índice de contenido de lo que es el libro, ¿vale? Que hoy se divide en trasfondo, festival y fuego, héroes locales, vidrio e ira, cima del cardo y los apéndices, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ir viendo poquito a poco que nos encontramos. Lo primero, pues, la introducción, ofrendas calcinadas, los logos y tal. Y a continuación, pues, ya nos encontramos lo que son los créditos y los agradecimientos. Y pasando página, pues, ya tenemos aquí la OGL y el índice de contenido del libro con la runa siédrica aquí de abajo, ¿vale? Ya veis que está todo, papel sotinado, todo color, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ir viendo poquito a poco, pues, todo lo que nos ofrece esta campaña. Y recordad que esto, pues, con spoiler, ¿vale? Lo primero es el trasfondo. El trasfondo nos cuenta que hace unos años, pues, resulta, bueno, hace cientos de años existía el reino o el imperio de Tassilon. Este imperio de Tassilon, pues, declinó debido a que, pues, se produjo un evento cataclísmico a nivel global. Este evento cataclísmico fue ni más ni menos la gran caída. La gran caída fue que cayó un meteorito del Coponazo, sobre, de hecho, cayó en medio de Tassilon y hizo que cambió lo que es la orografía de toda la región, como podéis imaginar, y destruyó, pues, la civilización que había, pues, en la zona, ¿vale? Acabó también con el imperio atlante y, bueno, la lió pardisísima, ¿vale? La coña es que los señores de las runas pudieron vaticinar que se iba a producir el fin de la civilización y todos y cada uno de ellos trazaron un plan, cada uno de forma individual, para pervivir durante X años o los años que hiciese falta como en unos lugares concretos y poder o poder ser incluso resucitados, ¿vale? Uno de ellos, el señor de la avaricia, Karthuk, se encerró en una especie de lugar de éxtasis temporal donde podía, entre comillas, vigilar el mundo y, gracias a sus seguidores, que podían atraer, digamos, almas de personas, de personas muy avariciosas, volver a activar el portal que lo traería el mundo normal y volver como gran señor de las runas y gobernar todo el mundo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto se quedó un poco en stand-by, todos sus seguidores murieron y ese, pues, Karthuk, este señor de las runas, se quedó atrapado en este lugar. Pero hace pocos años, un gigante, un gigante que tuvo muchos problemas entre los gigantes porque era más pequeño de lo normal y fue como apestado, pues resulta que empezó a estudiar magia y descubrió uno de los grandes pozos rúnicos y resulta que Karthuk consiguió controlarle mentalmente y hacer que este Mogmurian, que se llama este gigante, empezase a activar estos pozos rúnicos que atraerían las almas de los avariciosos y harían que el portal que atraería de nuevo Karthuk al mundo, pues, volviese a activarse. Esto hizo, entre otras muchas cosas, que se activasen varios de los pozos rúnicos que había repartido por todo Avaricia y uno de ellos estaba debajo de una ciudad que es la ciudad de Punta Arena, ciudad de Punta Arena que ya os he hablado en el otro vídeo y que resulta que es bajo ella, sin que los lugareños lo sepan, existen unas catacumbas antiguas de Tassilon donde existe uno de estos portales. El activamiento de este portal hizo que se produjesen estas catastróficas desdichas que se produjeron asesinatos en el lugar, la quema de la catedral, el nacimiento de un bebé monstruoso de la hija del antiguo sacerdote y, bueno, produjo una serie de eventos en cadena. Uno de ellos es precisamente la hija del sacerdote que resulta que era una asimar. Esta asimar, ya sabéis que son semicelestiales y resulta que la gente del pueblo la trataba como si fuese una especie como de extraña y tal. Resulta que uno de los jóvenes del pueblo, viendo que los demás la trataban como una especie de apestada por su pátina celestial, pues se aprovechó de ella, se la ligó, se acostó con ella y resulta que tuvieron la descendencia en un lugar escondido en una especie como de catacumba que hay allí que estaba bastante cerca de la influencia de este portal que os acabo de decir. Bueno, realmente más que de este portal, del portal, pero de un templo a la mastu, que es la diosa de los monstruos. Esto hizo que el hijo que surgió del vientre de esta celestial fuese un ser monstruoso y, además, debido a que la dejó embarazada, el aprovechado que se le llegó a la hija del sacerdote, pues se largó de allí y la dejó tirada, ¿vale? El rencor que le produjo todo esto a la hija del sacerdote, unido a como la trataba la gente del pueblo, unido a la influencia de este portal que se activó, hizo que fuese la propia hija la que quemó la catedral con su padre dentro. La gente se cree que la hija murió allí, pero no murió allí. Y se fue de allí buscando, pues, digamos, servir a la mastu, ganar poder para poder vengarse del pueblo en el futuro, ¿vale? Y aquí un poco viene lo que es el trasfondo de la campaña, porque resulta que Nualia, que es la hija del sacerdote, ha vuelto. Ha vuelto y ha acogido. Las tribus goblings de la región las está unificando con la intención de ganar suficiente poder como para atacar el pueblo y masacrar a toda la gente que hay en Punta Lena. Y aquí es donde empieza un poco lo que es la aventura después del trasfondo que os acabo de decir, ¿vale? Aquí tenéis, por cierto, a la hija del sacerdote, que ahora, gracias a un ritual que ha hecho, se ha puesto una mano como si fuese monstruosa, se ha hecho unas cicatrices en el estómago como realmente las tiene la mastu y tiene unos perros que son dos perros necianos, creo que se llamaban, unos perros infernales, que básicamente las sirven, ¿vale? Y está ahora mismo en este templo la mastu, pues ya veis con esta pinta de bad girl que tira para atrás, ¿vale? Y eso sería un poco el trasfondo y la historia y todo lo que va a encontrarse en este primer libro de trasfondo de los jugadores según vayan rascando poquito a poco, ¿vale? Por cierto, siempre que aparezca esto en el libro, quiere decir que hay que darle un avance a los jugadores. El avance es, ya sabéis, la subida de nivel de Shabbat Pathfinder. Si queréis saber lo que es un avance, os invito a que hagáis el vídeo de Shabbat Pathfinder que la veis aquí en el canal, ¿vale? Y empieza con el Festival y Fuego. ¿Qué es este Festival y Fuego? Básicamente los jugadores estarán ahí, el grupo de jugadores estarán en el Festival de las Mariposas, un festival que se celebra anualmente y que en este caso va a servir no solo para las celebraciones que se dan siempre en este festival, como por ejemplo la suelta de mariposas en honor a la desna, carreras de sacos, tiro con arco, fuego de la cuerda, cosas así, sino que además se va a reinaugurar la nueva Catedral de Piedra que se ha construido. Por cierto, la Catedral de Punta Arena está, digamos, honra, no solo a una deidad, sino a varias deidades de la región, como puede ser, por ejemplo, Erastil, o Selin, o Desna, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí están los jugadores en esta fiesta y empezarán con todas las celebraciones de la fiesta, charlas y demás, ¿vale? Pero llegará un momento dado que, bueno, por cierto, hay una parte de aquí de la fiesta que se puede hacer tiradas de rumores, cosas que ocurren, diversas situaciones, para que los jugadores vivan la fiesta, hagan la carrera de sacos, hagan el tiro con arco, pueden hacer un montonazo de cosas. Pero llega un momento dado en la fiesta que de repente empezarán a escuchar una especie de cánticos extraños de unos seres pequeñitos, y es que los Goblins atacarán el lugar. Se producirán, de hecho, un combate donde los jugadores verán a los Goblins, como se ve aquí en la portada, pues con antorchas y intentando quemar las cosas, intentando matar a la gente con sus rajaperros. Es un combate bastante particular este primero, porque los Goblins son muy caóticos, y hay comida gratis, se echarán comida a la boca, a otros cogerán un plato y lo tirarán, algunos entrarán a atacar con las antorchas. Es un combate súper caótico. Aparecerá una cantor de guerra Goblin, que es una especie de bardo de los Goblins que canta canciones extrañas. Está por aquí la canción de los Goblins. Aquí está la canción Goblin. Y veis ahí la canción, los Goblins más que a los Goblins. Bueno, podéis cantarla si queréis, en plan voz Goblin. Vemos ahí también los Goblins intentando quemar edificios. Y bueno, pues básicamente, será un combate muy caótico, donde los jugadores finalmente se encontrarán con un Goblin encima de un perro Goblin que veis ahí, atacando a un pobre perro y a su dueño, que es un noble que se llama Alderman O'Bulpe y los jugadores pues le rescatarán. Y cuando rescaten no solo a él, sino a la gente del pueblo, pues a partir de ese momento serán considerados héroes locales, ¿vale? En esta parte del capítulo, a partir de ahora, los jugadores pues serán muy reverenciados y respetados en el pueblo y empezarán, digamos, a ser invitados a cosas. Serán invitados a la posada. Este propio Alderman O'Bulpe los invitará a la posada, les dará una recompensa económica y además les invitará, les admirará mucho, les invitará a ir de cacería de jabalí. Y los jugadores pues empezarán a recibir, pues en plan, pues a lo mejor la panadera local les da una barra de pan, a lo mejor se van a la armería y les dan un descuento, un 20% de descuento en las armas, cosas de ese estilo, ¿vale? Hay aquí diversos eventos que eran, por ejemplo, este de aquí, el anterior ya tenían un avance, ¿verdad? Al final de atrás, correcto. ¿Veis aquí? El anterior tenían un avance, ¿vale? Recompensa de avance. Bueno, pues en esta parte, los jugadores pues básicamente pues les irán pidiendo ayuda. Por ejemplo, esto de aquí, la cripta profanada es que el padre de Santus hablará con Belor Hemlock, que es el guacil de la ciudad, y le dirá a los jugadores que ha pasado algo raro, porque cuando estaban atacando a los Goblins parece que han estado haciendo algo en el cementerio. Los jugadores irán allí y descubrirán que resulta que el ataque de los Goblins no era ni más ni menos que una distracción para saquear una tumba local. En el momento que entran en lo que es la tumba, el lugar donde tienen ahí la cripta, descubrirán que les han dejado allí seis esqueletos hasta que ataquen a cualquiera que entre para que no encuentren las pruebas y lo que ocurre es que han robado los huesos del antiguo sacerdote, el sacerdote Tobin, Ezequiel Tobin, que era el que murió en el incendio de la antigua catedral. ¿Por qué han robado estos huesos? Los jugadores no lo saben, pero los huesos los han robado porque Nualia los necesitaba para hacer ritual, para poner su mano como de forma demoníaca, ¿vale? Y bueno, realmente el ataque ha sido una distracción para poder robar estos huesos, ¿vale? Y bueno, pues los jugadores eso no lo saben, pero sí que descubrirán esto, ¿vale? Hay una escena muy curiosa que está aquí de la hija del tendero donde la hija de Ben Binder está aquí en el libro anterior, en el libro este de aquí de la que avarice sale así como muy exuberante y tal, le dirá a uno de los jugadores que están las ratas atacando el... Hay muchas ratas en el sótano de mi casa, entonces se llevará a ese jugador con la intención de liarse con él y le descubrirá su padre, Ben Binder, que intentará liarse a puñetazos con el jugador, ¿vale? Y podrán intentar salir como quieran. Si consiguen salir muy bien, pues habrá una recompensa de historia y les puede dar a lo mejor un Ben, ¿no? Aquí viene la parte de la cacería de jabalíes donde los jugadores serán invitados por este de aquí que no ni más ni menos que Arden, bueno, Manobulpe o de Dalera, ¿vale? Siempre me lío porque Manobulpe es como le llaman en el Pathfinder de cartas y que llaman de Dalera, ¿vale? Luego tenemos aquí a Meiko Kaijitsu que es la hija del Lonjiku Kaijitsu, del noble local de la cristalería curiosa, esto es un poco siniestro porque los jugadores serán requeridos por una mujer que resulta que dice que hay un goblin en su armario de su casa pero su marido se ha quedado para intentar matarlo y cuando lleguen allí verán que el marido ha muerto por culpa del goblin y tendrán a acabar con ese goblin, ¿vale? En definitiva, todo esto son escenas que ocurrirán en el pueblo y que los jugadores podrán ir haciendo más o menos como quieran, ¿vale? En un momento dado resulta que llegará Salelu Andosana que es una exploradora local elfa que le dirá tanto a los jugadores como a la guacil que hay algo preocupante. Resulta que ha descubierto que hay cinco tribus goblin en la región y que las cinco normalmente están peleadísimas entre sí. Bueno, porque las cinco colaboraron para el ataque al pueblo y es algo que preocupa mucho a la guacil que decide ir a Magnimar a pedir ayuda que está a dos o tres días de viaje y deja a los jugadores como vigilantes oficiales o guardias oficiales jefes de la guardia oficial del pueblo en su ausencia. Y aquí empezaría lo que es la siguiente parte de la aventura donde una vez que se va el aguacil y los jugadores se quedan como aguaciles oficiales del pueblo la tabernera Amiko Kaijitsu desaparece. Resulta que hay una nota en su mesita de noche esa nota la pueden leer los jugadores porque se la dan para que la lean y resulta que el hermano bastardo de Amiko Kaijitsu la ha convocado en la cristalería y se supone que la noche anterior fue a la cristalería pero no ha vuelto. Los jugadores irán a investigar la cristalería y descubrirán que en la cristalería sospechosamente todas las puertas están cerradas y no se escucha ningún tipo de ruido así que tendrán que registrar la cristalería al revés registrar la cristalería que es esta de aquí y descubrirán bastantes cosas. Lo primero Amiko Kaijitsu ha sido asesinado por su hijo bastardo y por los Goblins porque resulta que Suto Kaijitsu que es el hijo bastardo de Amiko y el hermano bastardo de de ahí lo diré bien de la otra de la de Amiko Kaijitsu eso es pues resulta que está aliado con los Goblins y con Nualia y todo esto lo ha hecho con la intención de encontrar un lugar por el que infiltrar a los Goblins en la ciudad sin que nadie lo sepa así que los jugadores tendrán que ir allí capturar a Suto o no y rescatar a Amiko que está ahora mismo aquí capturada aquí vemos todo esto y esta zona está aquí pueden capturar a Suto matarlo aquí tenéis a Suto por cierto y quitarle su diario o Suto se puede que se escape en definitiva lo que sí descubrieran es que si consiguen esto pues verán que Suto tenía un diario en este diario podrán encontrar información que indica que va a haber un ataque a gran escala contra la ciudad dentro de poco por cierto esta ayuda de juego si tenéis el encarte este pues la tenéis por aquí detrás la ayuda de juego que se la podéis dar a los jugadores para que la leen en definitiva los jugadores descubrieran que dos cosas una dentro de poco va a haber un ataque a gran escala al pueblo y otra resulta que debajo de la cristalería hay entradas a una especie de catacumbas extrañas donde se escuchan ruidos y donde al parecer todas las pistas indican que hay un enemigo que va a desatarse en la ciudad así que los jugadores no tenéis que dar más remedio ir a estas catacumbas y acabar con este enemigo antes de que sea enemigo el que ataque a la ciudad y aquí vemos vamos a la parte de las catacumbas de la ira los jugadores tendrán que infiltrarse en la parte de abajo de la ciudad infiltrarse en estas catacumbas que veis aquí y descubrirán que esto es una antigua antigua ruina estas silonianas donde hay pues unos engendros pecaminosos que son unos seres así medio deformes que surgen de los pozos de estos que os he dicho que se activaron en el pasado y que cuando viertes un poco de tu sangre sale uno de estos monstruos de ahí no solo estarán estos sino que habrá un santuario alamastu un goblin que está deforme debido por la influencia de este santuario zombies y todo tipo de enemigos aquí veis por cierto uno de estos engendros pecaminosos que os he dicho en definitiva tendrán que ir allí llegar a donde está este santuario alamastu y acabar con la que con este de aquí que es Erillium que es una Quasite que básicamente fue la mentora de Nualia en la digamos en la veneración alamastu y ya una vez acabado con el enemigo que está debajo queda el enemigo que va a atacar el pueblo de forma masiva dentro de poco y ese enemigo se esconde en la digamos base más importante de los goblin en la región que se llama ni más ni menos que Cima del Cardo Salelu les puede quedar hasta allí hay una zona boscosa llena de zarzas y súper peligrosa esta es la zona de por abajo y los jugadores tendrán que infiltrarse en este lugar y en principio acabar con la líder que está guiando a los goblin este lugar es muy curioso porque es una especie de fortaleza de madera que está construida encima de lo que parece que es una roca con forma de cabeza que no es ni más ni menos que la antigua cabeza de Calzún hasta otro que había que se cayó en este cataclismo que hubo y se quedó allí en el mar y que están usando la parte de arriba como una especie de fortaleza de madera pues para vivir los goblin y luego debajo en lo que son las crutas que hay debajo pues la están usando Nualia pues para intentar hacer los rituales y poder de hecho contactar con un ser que está encerrado en su interior que les pueda ayudar ¿vale? Allí los jugadores pues encontrarán por ejemplo este druida goblin con diente embrollo que es una especie de su compañero animal que intentará detenerles se encontrarán con goblins que están refugiados que no están muy de acuerdo con lo que está pasando incluso podrán enfrentarse con arrancapepitas que es este de aquí que es el líder de los goblin locales y al final no les queda más remedio que ir hacia abajo y infiltrarse las catacumbas interiores donde se esconden Nualia y sus espirros como por ejemplo este de aquí este Ori Van Kaskerkin que es uno de los un mercenario que es digamos no compañero pero sí que quiere digamos ligarse a Nualia estar un poco con ella y este de aquí que está el Lirie a Kenja que básicamente es una maga que quiere también ayudar a Nualia ¿vale? Aquí tenemos el otro nivel inferior y aquí donde se encuentra ya pues Nualia junto con sus perros y sus santuarios a la Mastu donde tendrán que hacer el enfrentamiento final contra Nualia una vez que acaben con Nualia en principio habrán acabado con la amenaza de región aunque no es tan así ¿vale? porque hay un sitio donde está en principio encerrado un ser que quería liberar Nualia pero que no puede ser liberado hasta que encuentren hagan ciertas ciertas cosas en el lugar y va a intentar comunicarse telepáticamente con los jugadores para engañarles para que liberen que es un Vargas Mayor que veis aquí la imagen ¿vale? y hasta aquí será hasta aquí es la conclusión del libro y aparte de todo esto ya de básicamente de pues los que se escapen pueden llegar a ser enemigos de por vida y cuando acaben con todas las amenazas que hay aquí pues habrán acabado con la auténtica y letal amenaza que se cernía sobre Punta Arena tenemos los apéndices con todos los PNJs y NPCs y monstruos que nos encontramos en el libro y esto es algo muy interesante porque tenemos aquí pues lo que son las hojas de personaje ya sean comodín o no de los monstruos que tenemos aquí y de todos los monstruos aquí tenemos todos y cada uno de los monstruos que salen en este libro si tenéis este libro no necesitáis el bestiario para jugar esta aventura y es algo que es muy interesante y me parece que es una genialidad haber metido todos los monstruos aquí detrás y aquí está por cierto Salelu Andosana que es la que os he dicho antes la elfa exploradora que sabía lo de las tribus de los Goblins y por cierto hay alguna reglilla nueva y los objetos mágicos que se encuentran en la aventura también los tenemos aquí listados y hasta aquí el interludio a las mariposas que es lo que os he dicho antes del festival de las mariposas y hasta aquí el final del libro de este ofrendas calcinadas voy a dejar por aquí y vamos a ver las conclusiones lo primero es un libro de tapa blanda de rústica papel satinado de todo color que incluye toda esta primera parte de la senda de aventuras de el auge de los señores de las runas este ofrendas calcinadas el arte pues obviamente es el mismo exacto que tenía la senda de aventuras de Pathfinder en su momento así que es un arte espectacular Wayne Reynolds ya sabéis se la saca siempre y es icónico porque fue la primera senda de aventuras de este juego de hecho esta senda de aventuras cuando surgió ni siquiera estaba en perspectiva o en proyecto hacer el juego de rol de Pathfinder esta senda de aventuras salió originalmente para Daños and Dragons 3.5 y fue como la carta de presentación de Paizo para decir mira esto es lo que podemos hacer y el arte por supuesto está cuidado hasta los niveles descomunales luego respecto a la aventura es una aventura que a pesar de que tiene cosas clásicas como exploración de ciertos dungeons y enemigos como los Goblins que son antagonistas muy icónicos introdujo los Goblins de Pathfinder Pathfinder los Goblins no son como los Goblins de otras ambientaciones son específicos y creados con ciertas características como por ejemplo que odian a los perros y los caballos que les gusta comer mucho que básicamente son muy mezquinos entre ellos les encanta cantar les encanta el fuego todo ese tipo de cosas que les encantan las cosas brillantes como por robar en vertederos y cosas así tienen un poco síndrome de diógenes los Goblins así que todas estas características pues son muy de los Goblins de Pathfinder y se introdujo en este libro fue en el que lo vimos por primera vez y aparte deja abierto un melón súper grande de todo el trasfondo y todas las cosas que hay detrás pero es a su vez autoconclusivo o sea te da todo el esbozo de lo que va a ser la campaña entera porque tanto Karthuk como Murian son antagonistas principales y totémicos en estas aventuras pero sin embargo al principio los jugadores se enfrentan a Anualia que es indirectamente una persona que gracias a todo lo que se ha liado de fondo se ha convertido en lo que es pero que no es birra directa de estos o sea que realmente la primera antagonista puede ser de hecho es muy peligrosa y puede provocar la destrucción total del pueblo donde están los jugadores pero a su vez no es la antagonista principal de la campaña esto hace que bajo el punto de vista la forma como está concebida todo lo que es la aventura y la campaña sea oro puro total así que en definitiva que os voy a contar bueno y encima introdujo lo que es el lore de Pathfinder y es principalmente lo que es el lore y la ambientación y la historia de Tassilon que es un antiguo imperio basado en los siete pecados capitales así que es súper redondo me parece que es una aventura descomunal la he dirigido ya un montón de veces porque he empezado a dirigir esta campaña muchas veces no la he acabado tantas acabar la no tantas pero empezar muchas y me encanta la aparición de los Goblins de hecho como incluso en el primer combate ves que son totalmente caóticos empiezan a comer en lugar de atacar o pueden usar las cosas que hay en el entorno para atacar a los jugadores son graciosos pero a su vez terribles y dan y dan como grimilla es es súper interesante así que en definitiva me parece un libro un librazo una aventura que ya de por sí sola se puede jugar de forma descomunal es decir que incluso si tú juegas esta aventura suelta sin ligarla con el tema de Karthuk y de Mogmurian pues da por una aventura suelta fantástica y que pues obviamente lo considero uno de los mejores inicios de campaña que he leído nunca jamás en mi vida y hasta aquí pues sería mi conclusión de esta aventura espero que no me falte nada os digo ya sabéis esto lo teníais si entrabais en la venta del libro pronto próximamente veremos los siguientes libros de esta campaña pero le dedicaré el mismo tiempo que a esto o sea me detendré en explicaros todas y cada una de las cosas que ofrece cada uno de los libros de esta escena de aventuras que me parece ya sabéis está en mi top 3 de escena de aventuras de Pathfinder de toda la historia así que ya está esto sería un poco mi conclusión a ver vamos a ver que decir que nos empala que nos empala oh my god primero son ardientes después serán carcinadas oh mira no sabía que había gigantes y portales en el sur de Chile el asuto huele mal madre mía muy buenas o pluna por alguna razón no me dejes de entrar en tu página web bueno pues será porque pues no se puede así que bueno yo con esto ya vuestras opiniones sobre esta escena de aventuras próximamente habrá más pues auge de los señores de las runas aquí en el canal ya sabéis que os ha gustado el vídeo podéis darle un me gusta así de grande suscribiros al canal darle a la campanita para que os avise de vídeos nuevos como siempre nos vemos en el próximo vídeo y recordad que tenemos una nueva tienda para la alucinadora que es jugamos una y si tenéis con el enlace aquí debajo os dan un 5% de descuento en vuestra primera compra y si lo usáis nos ayudáis un montón nos vemos en el próximo vídeo adiós